¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y bienvenidos al Cuarto Maldito. El día de hoy vamos a estar platicando sus experiencias paranormales, experiencias paranormales de mis suscriptores y pues hoy voy a contar tres historias y contiene un audio, uno de ellas. Como ustedes saben, esta sección pues ahora sí que la hacen ustedes porque ustedes me mandan sus historias, yo las leo, pues obviamente yo se las cuento acá, se las relato yo y pues estamos opinando en los comentarios. Así que pues básicamente eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Recuerda que si no me has enviado tu historia, mi mail está en la cajita de descripción o me la puedes enviar por mi Instagram que te va a estar apareciendo por aquí por los lados. Ahí siempre estoy súper activa con historias, con preguntas, con las fotos, con esto que el otro. Y mi Facebook memes diarios, diarios, diarios. Aquí va a estar apareciendo por abajo y ahora sí, pues antes de empezar recuerden suscribirse y ahora sí vamos a empezar con la primera historia. ¡Vamos! Ahora que me manda tanto pensar. Ok, así que la primera historia es de Denise. Denise nos cuenta algo que ha estado ocurriendo muy extraño ahí dentro de su casa. Bueno, resulta que ella últimamente ha estado como teniendo ciertas... Bueno, no quiero decir ciertas cosas, más bien ciertos detalles que individuales como que no los vas a tomar en cuenta, pero como ya están juntos... Pero como ya están juntos, pues ya los tomas en cuenta. O sea, si fueran así como que solos, pues no les pones atención, pero como ya todo está junto, ya ella ya lo ve como que algo extraño está pasando. Lo que pasa es que dice que últimamente le ha dado insomnio. Entonces, pues tiene casi toda la noche despierta. Y como tiene toda la noche despierta, escucha pasos en el techo de su cuarto. Escucha, pues sí, qué cosas se mueven y demás. Dice que la temperatura de su cuarto baja en la madrugada. O sea, ella está así despierta esperando dormir y demás. Y la temperatura empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y lo último así como que dijo, bueno, a ver, algo está pasando aquí. Es porque su mascota siempre se metió a su cuarto y ahora se queda así en la puerta, pero afuera. Y ella a pesar, o sea, Denise a pesar de que le habla, ven, 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 no quiere entrar. Se queda así como que viendo nada más. Pero pues no hace como por meterse. De hecho ya se queda afuera. Y además ha estado empezando a ver sombras. Ella creyó que era la única, pero su sobrina empezó a decir que también las estaba viendo. Ellas dos duermen juntas, entonces les dio curiosidad y varios días dejaron grabando el celular, el puro audio, toda la noche. Pues para ver si captaban algo ahí raro. Y pues bueno, noche 1, noche 2, noche 3. Y sí se escuchaba, se escuchaba como un jadeo pesado, como una respiración pesada. Los pasos, como que crujen cosas y demás. Y son, pues es un fragmento del audio lo que nos manda, lo que vamos a estar escuchando a continuación. Pero dice que curiosamente este, o sea, esta grabación pasó algo raro porque ella pues ya se despierta, se levanta, toma el celular para escuchar la grabación y nota algo raro en su cuarto. La puerta del cuarto estaba cerrada y con seguro, cuando ellas siempre la dejan abierta y pues las dos estaban dormidas. O sea, todos estaban dormidos cuando ella despertó. Entonces, ¿quién le cerró la puerta por dentro? Si ellas dos no fueron. Entonces, pues bueno, vamos a estar escuchando el audio y me dicen en los comentarios qué les pareció. Vamos a ver. Bueno, vámonos con la siguiente historia, que la siguiente historia es de... Perdón, es anónima. Dice que, o sea, toda su historia, hasta ella misma lo dice, parece película. Porque como les he dicho, hay gente muy, muy mala pues en la tierra y demás y a ellos les ha tocado que les han hecho trabajos de brujería muy extremadamente fuertes y feos. Dice que muchos años les ha pasado cosas muy feas y que ellos realmente a veces no saben ni de dónde viene. Pero, pues por lo que les pasa, van a santeros o a curanderas o a lo que ustedes gusten y ahí es donde se dan cuenta y salen trabajos y pues se les toca limpiarse y pues hacerse muchas cosas. Lo malo que les pasa a ellos es que siempre les mandan como espíritus. O sea, siempre les mandan como a muertos. Entonces ella desde muy chica ve, ve a los muertos, a veces hasta le hablan y demás. Entonces ella siempre ha estado en contacto con ellos. ¿Ok? Últimamente lo que le había estado pasando era que sentía... O sea, ella estaba en su cuarto y sentía que a alguien se le acercaba, abría los ojos y no era nadie. Otra vez hasta escuchaba los pasos, sentía que se le acercaban, o sea, de que sienten ya la presencia aquí, abría los ojos y nada. Eso era lo que... Pues sí, le estaba sacando de onda hasta que una vez ella estaba bien, bien dormida. Ella estaba bien, bien dormida, escucha un ruido medio, pues sí, medio fuerte. Abre los ojos y hagan de cuenta que en cuanto abre los ojos siente como que algo le cae así, pum, encima de ella y así como que empiezan a ahogarla. Dice que ella abre los ojos y ve a una mujer que efectivamente está como así queriendo ahorcarla y pues obviamente por instinto pues uno lo que hace es tratar de zafársela y cuando hace esto ya como que dejó de sentirla encima y demás. Y pues sí, se asustó bastante y le dijo a sus papás y ya habían estado todos sintiendo cosas porque pues esta brujería que les hacen, se las hacen como a toda la familia completa, no nada más como que a ella o a alguna persona, sino a toda la familia, todos están con la misma pues presencia. Entonces esta mujer ya la habían estado viendo y como les digo siempre les han mandado muertos, o sea dice que literal les han dicho que estas personas que les hacen las brujerías van a la tumba de la persona que le están mandando y la abren y le hacen cosas, o sea por eso les digo que en los cementerios hay muchas tumbas profanadas porque las usan para eso. Entonces que literal abren las tumbas y pues ahí hacen su brujería y ese muerto es el que va con ellos, una cosa parecida. Entonces eso le pasó a ella y una vez su papá se había quedado en el cuarto de su hermana a dormir porque por alguna razón ella tenía miedo y no podía dormir, no podía dormir y hasta que su papá le dijo, ok sabes que, pues ya me quedo aquí contigo, no pasa nada. Su mamá pues se queda sola en su cuarto, normal, y escucha que el cuarto de la chica que me envió la historia se abre y se cierra, como si alguien saliera, escucha los pasos, escucha que alguien se le acerca y que se pone al lado de ella. Ella pensando pues que era su hija, la chica que me mandó la historia, pues así como, pues que está esperando, que me va a decir o que, abre los ojos y ve que esta mujer se le, ¿cómo se puede decir? Pues sí, como que se le acerca, pero la agarra del pelo y así, o sea, la quería lastimar. Y eso era algo que ningún otro espíritu que les hubieran mandado hacía. O sea, sí se les aparecía, los asustaba, los movía, cosas y demás, pero ninguno, ninguno era como de atacarlos físicamente. Entonces este que le agarró los pies, le agarró el cabello y también desesperada hasta que se la pudo quitar de encima. Y pues dice que ya tienen cita con el santero porque todos tienen que hacer como que un ritual de limpieza medio, pues sí, intenso, pues imagínense. Que tienen, ya tuvieron una cita y ya les dijeron que efectivamente esta mujer que les enviaron abrió su tumba, o sea, las personas que hicieron la brujería abrieron su tumba y se la mandaron. Y por eso está tan enojada, o sea, por eso pues va y se desquita con ellos a pesar de que ellos pues no hicieron absolutamente nada, pues no abrieron ninguna tumba y demás. Y próximamente también tienen otra cita con el pues santero, brujo como le quieran decir, para que se las quite de encima. Y así muchas cosas. Y dice que me manda esta historia porque yo varias veces he estado hablando pues de brujería y estos trabajos sí están muy, muy fuertes, la verdad. Así que díganme ustedes qué opinan, si les ha pasado algo parecido o algún familiar, porque estos casos no tienen una idea de cómo abundan. Vamos con otra historia de cementerios. Está, quién sabe por qué de repente se me juntan varias historias del mismo tema. Es sin querer completamente. O sea, no crean que busco una o parecidas con el mismo tema, no, es totalmente sin querer. Pero bueno, esta historia es de Fernie y Fernie nos cuenta que, bueno, estuvo pasando por unas temporadas de depresión y a ella le calmaba, le gustaba salirse e ir al lugar, o sea, salirse de su casa e ir a lugares que no hubiera mucha gente, ¿ok? Entonces como que buscaba estar sola y en una de esas veces le gustaba ir a un cementerio en el que casi no va gente. O sea, la verdad es que casi siempre está solo. Y pues bueno, o sea, realmente un cementerio siempre está solo. Más bien cuando hay, pues la fecha de que murió, no sé, lo van a visitar, pero pues realmente no es un parque, ¿ok? Vamos, más o menos así. Entonces ella ya hasta tenía una banquita que es donde le gustaba sentarse y estar ahí y demás. Bueno, entonces ella ese día decidió ir al cementerio, igual que otros días. Va y se le hizo raro ver, pues, una señora, han de cuenta, por allá al fondo, y un niño por allá. Entonces dijo, ah, pues bueno, nomás hay dos personas, yo voy a mi banquita siempre y tan, tan. Al rato ya no veía a la señora, pero todavía veía al niño. Entonces ella estaba en sus cosas, ahí en su banquita, lo que ustedes quieran, y de repente escucha como unos pasitos. Volte a ver y ve que el niño viene, y ella así como que, ¿viene conmigo o qué? Pues sí, ahí va, tun, 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 el niño efectivamente iba con ella, y ella así como, ah, hola, y ella le dice, ah, pues este, el niño ya se le acerca así y va con ella, y le da una flor de plástico, no de verdad, y ella así como, ah, es para mí, ah, pues gracias, sí, de nada, y ya, entonces se da la media vuelta, pero o sea, o sea, o sea, ya da la vuelta así como que, ay, la señora, pues ya no estaba, o sea, el niño estaba solo, y se le dio pendiente, dice, la verdad, me dio pendiente de que el niño estuviera solo, a lo mejor estaba perdido, o ahí lo dejaron, o yo qué voy a saber, entonces lo siguió, y le preguntaba cosas así como de que, oye, ¿dónde están tus papás? o ¿qué estás haciendo aquí solito? o ¿con quién vienes? o cosas así. El niño, pues no, no le contestaba, simplemente así caminando, 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 y se metió así como entre unas tumbas, y vio que había una tumba grandota así, pero dice que ya estaba muy vieja, así como muy, muy dañada, y ella así, o sea, le llamó la atención que estuviera tan dañada, se le queda viendo, y cuando estaba así como que, ay, ¿qué, qué, qué es esto? se escuchó así como, ¡pum! un golpazo de una puerta así como de fierro, o sea, fue un golpe muy fuerte, y se asustó, entonces así como que, ¿qué? Oye, ¿dónde estaba el niño? el niño ya no estaba, y dijo, ah, pues se habrá ido, se habrá salido, lo asusté con mis preguntas, no sé, Carlos que dijo, bueno, ya, ya eran, dice que ya eran como las ocho y media de la noche, entonces ya estaba oscureciendo, ya no estaba tan bonito estar ahí, y dijo, ay, bueno, pues ya me voy, agarra sus cosas y va caminando hacia la entrada, pero ese golpe que había escuchado de la puerta, era la puerta de la entrada, que estaba cerrada, entonces ella dijo, ah, pues la abro, ah, pues cuál, pues no la podía abrir, estaba cerrada, entonces ella así como que, ok, se empezó a paniquear, se empezó así como a asustar, le marca a su novio, y dice que, pues su novio estaba de viaje, o sea, no iba a poder ir por ella, ni hacer nada por ella, pero pues mínimo, pues sí, para tranquilizarla, y sí, el novio así como que le decía, a ver, cálmate, este, pues no sé, fíjate si ahí está, pues algún policía, algún vigilante, no sé, ah, ok, entonces ya así como que calmada, volvió a tratar de abrir la puerta, y la puerta abrió, y ella dijo, ay, no, ya, se sale, dice que este cementerio está, pues como al borde de la carretera, entonces sale y espera que pase un taxi, para, pues sí, para que la lleve a su casa, dice que estuvo fácil unos 20 minutos así al teléfono con su novio, pues esperando que pase al taxi, o, pues sí, que la llevaran, y ella dice que ella escuchaba su nombre que venía del cementerio, o sea, es como si en el fondo me llamaran María José, María José, pero el novio escuchaba el nombre aquí, como si yo le estuviera diciendo María José, María José, y que el novio le decía constantemente, ¿por qué dices eso? ¿por qué dices eso? y la otra, pues, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? pues, ¿por qué estás diciendo tu nombre? pero ella lo escuchaba lejísimos, y el novio lo escuchaba aquí, dice que casi pegado al micrófono, de esas veces como que hablas así, y se escucha, así bien feo, así lo escuchaba aquí, entonces total, llega el taxi por ella, ya la lleva a su casa, todo muy bien, y se dio cuenta que la floresta de plástico que le dio el niño, la traía aquí en la bolsa del pantalón, cuando ella, pues, realmente dice, no me acuerdo de haberla puesto con mis cosas, ni de haberme la puesto en el pantalón, a lo mejor fue sin querer, no pasa nada, bueno, entonces pasaron varios días, y decidió irla a regresar al cementerio, porque, pues, capaz si no era para ella, o sea, era del cementerio, y no sé, entonces va, y la deja así como rapidito, no quería que le pasara lo del otro día, llega a su casa, y la flor ahí está otra vez, entonces dice, ok, la guarda en una cajita de cristal con seguro candado, y la super guarda, y dice, no, o sea, no sé, como que, que tenga que ver esa flor con que me pasó aquella vez, si quiere estar aquí la flor o que la guardo, pero yo no la quiero ver ni nada, ni quiero como que se ande moviendo, entonces, pues, se la guarda en una caja con seguro, vale de contar, y nos manda una foto de la flor, así que la vamos a estar viendo, pues, se las voy a insertar por aquí por pantalla, pues, bueno, ustedes qué opinan de esta historia. Y bueno, fantomitas, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les hayan gustado mucho estas tres historias, recuerden enviarme la suya, y, pues, por aquí va a estar apareciendo, yo las voy a estar relatando, espero que les haya gustado, si les gustó, por favor, compartan con sus amigos, con sus primos, con sus primas, con sus tíos, con todo aquel que le guste las historias paranormales, de todos modos, por aquí, por los lados, te voy a poner dos videos recomendados que yo creo que te pueden gustar, por si no te llegó la notificación, por si andas de vacaciones en el puente este que tuvimos en México, o tuviste exámenes, tareas y demás, y del otro lado, te voy a poner mi último video ASMR, que yo sé que te va a gustar, porque es participación especial de mi gato, así que los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video, les mando besos, bye.